kilómetro vegeta! ajá ahí esta dentro de su foraster quedan dos, quedan dos, tres contra dos oh, 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 oh! maldito juego mierda Te compre que me mataron pero te compre Dole boludo ¿Dónde está? Está tirado en los carros Está tirado en los carros En el medio de estacionamiento Está tirado en los carros en frente a tuyo En frente a tuyo Está tirado ahí En frente a tuyo Míralo, ahí está Queda uno Queda uno nada más Ok Queda uno solo Queda uno solo Está bajísimo Se puede morir acá también Vamos Vamos Let's go Que La La Se corre La El El bicho se esta poniendo placa, huevo Verga, el viejo No lo ha ganado, Mariko Fedor Que buena, bolu Mariko, Bladini, este... Es que con Bladini no se gana, parece Es que tengo que ir con Gohan Gohan se lanzó la misión buena, huevo La de Yuger ya no funciona Doco, Doco, Doco Doco, Doco Ganamos, papá Viva Perú, papá, viva Perú, viva Perú Doco, eres mi hijo, Doco Gracias, boludo Gracias, tú eres el mejor Viva Perú, viva Perú Viva Perú ¿Se transformó ahí o qué? ¿Super Saiyajin? ¿Super Saiyajin, papá? Sí Hola, buena, buena Como lo mató Pero la gente que ama Lo maté a golpe Panita los bicho No sé que sigan Estaban burlando, huevo Pero no... Mariko, cuando te dijeron Cuando... Cuando dijeron que era... Cuando empezaron a decir Goku Pensé que te iban a decir Júbete, mamá cuevo Yo también, tío No me han insultado los banditos Sí Que iba Perú, iba Perú Pero sabía que era un niño, huevo Ay, que... Que mataste Hablaba como un niño Sí Ay, Goku, eres mi ídolo Que gay, huevo Mariko, que era el día que tenía cel, huevo Fuck Era el día que el Goku estaba ahí Inteligente el Gohan Y el Gohan dijo Uy, déjame reír de este bicho Y... Déjame comprarlo Buena jugada, eh Y compraste rápido, huevo Porque...